Hoy abre sus puertas el nuevo restaurante El Girro Feliz y lo visita un experto en cocina exótica. Este lugar tiene algo especial. Los meseros se desplazan como gacelas entre los clientes entregando los menús sonrientes. Un joven cliente amablemente hace su pedido. En la cocina, la cocinera canta mientras da el toque final a cada plato. Rafael felicita la cocinera y Susana deja una buena propina. Antes de probar la comida, el experto les da un gran puntaje. ¿Por qué? Gracias a todos los dadores alegres. Siempre hay muchas buenas oportunidades de dar, así que, ¿por qué no hacerlo con alegría? En los capítulos 8 y 9 de la segunda epístola a los Corintios, el apóstol Pablo celebra el espíritu de esa gente. Dios ama al dador alegre. Los misioneros recogen ofrendas para ayudar a los pobres, y los santos de Corinto son muy generosos. Todos tenemos algo para dar, y tarde o temprano todos pasaremos por alguna necesidad. Hablando de necesidades, uno pensaría que en este mundo súper conectado todos tendríamos amigos. Pero muchas personas hoy se sienten más aisladas que nunca, solas en medio de la multitud. Pablo enseña que el Hijo de Dios, el hombre más rico de todos, se hizo pobre para mostrarnos cómo acercarnos a los demás y entrar a su amoroso reino. Bien, este es un día más en Corinto. Ser cristiano es genial. Me encanta seguir a Jesús. Oh, a mí también, pero el Evangelio es súper nuevo, distinto a lo que estamos acostumbrados y muy difícil. Me pregunto cuándo Pablo volverá a visitarnos. Oye, ¿qué es eso? Es un pájaro. Es un avión, aunque no han sido inventados todavía. No, es un súper apóstol. Vengo a enseñarles, pues soy estupendo, gracias a mis doctorados y a todos mis seguidores en redes sociales. Y ni qué hablar de mis magnus musculi. Que en latín significa músculos magníficos, por si no lo sabían. Sí, nuevos maestros muy sofisticados aparecen en Corinto confundiendo a la gente sobre el Evangelio. Claro que Pablo es muy educado e inteligente, lo cual lo ayuda a hacer su trabajo como misionero entre muchas personas con problemas. Pero les recuerda a los corintios que es su amor, esfuerzos y especialmente su dedicación a Cristo lo que lo hacen un maestro digno de confianza. Pablo jocosamente llama a esos hombres súper apóstoles. Sí, así es como los llama. Y hasta se pone un poco sarcástico al decir algo como, Yo nunca me compararía con ninguno de esos tíos. Son demasiado listos. Pero hablando en serio, se comparan a ellos consigo mismos. Hmm. ¿Se comparan a ellos consigo mismos? O sea, que piensan que su autoridad resulta de que son más listos que los demás. Suena familiar. ¿Nos comparamos a veces con lo que vemos en el mundo a nuestro alrededor? No debemos olvidar que lo más importante es nuestro potencial infinito mediante Jesús, no lo que el mundo nos da. Los maestros listos y sus ideas pueden ser muy atractivos. Pero Pablo nos dice que tengamos cuidado. Aunque Pablo sabe que es un siervo del Señor muy dedicado, siempre le hace saber a la gente que es Dios quien merece la honra y no el hombre. Y les dice que todas las penurias que pasó como misionero han sido oportunidades de acercarse a Cristo y de servir a los demás. Pablo también menciona un terrible aguijón en la carne, al que debe hacer frente constantemente y del que ha pedido a Dios que lo libere. En realidad no sabemos de qué se trata, si una enfermedad o un mal hábito, pero lo que quiera que fuere era importante para Pablo y se siente agradecido por ello, pues lo mantiene humilde y sabe que con la gracia de Cristo es perfeccionado con ese aguijón. Sí, el increíble Pablo encuentra un propósito en el dolor y en las pruebas de la vida. Es como una cometa que, sin un cordel, no se le puede controlar. Quizá la cometa piense que si no la sujetáramos podría volar muy alto. Y aunque suponga que el cordel la limita, en realidad es esencial para ofrecer la tensión necesaria para remontarla. Sí, nuestros desafíos nos enseñan y nos hacen sentir compasión por otras personas que sufren. Cuando realmente confiamos en que alguien poderoso nos está guiando desde el otro extremo, podemos volar cada vez más alto. Claro que el dolor es molesto, pero dolor más Jesús es igual a crecimiento. Al Pablo concluir su hermoso mensaje a los corintios, lleno de verdades e instrucciones, les recuerda que el propósito de su autoridad apostólica no es para demolerlos, sino para edificarlos. Todos tenemos ese mismo poder, y todo va a ir bien, si nos ayudamos los unos a los otros a seguir adelante. Anímense mutuamente, sean unidos, vivan en paz, y el Dios de amor y paz estará junto a ustedes. Hace casi 50 años se fundó Living Scriptures con la misión de contribuir a una mejor comprensión del poder de la palabra de Dios. Quién hubiera imaginado que hoy la serie de línea sobre línea sería vista por medio millón de personas cada semana. La temporada 4 sobre el Nuevo Testamento está ya en plena producción, así que necesitamos su ayuda haciendo clic en el enlace de donaciones de más abajo. Con una donación de 10 dólares por mes, recibe una suscripción al streaming de Living Scriptures. Y si dona mil dólares o más, nuestros artistas dibujarán su rostro para una breve aparición en uno de nuestros videos. Juntos, mediante el Evangelio de Jesucristo, podemos influir poderosamente en muchísimas personas alrededor del mundo. Desde ya muchas gracias, y ahora vaya a estudiar las Escrituras.